Pocas ligas en el mundo son tan desiguales como la portuguesa, y es que la superioridad futbolística y económica entre los tres clubes más importantes en el país, por encima de los demás es notable. Desde la creación de la primera división en 1934, se han diputado 89 temporadas de las cuales 87 se repitieron los mismos campeones. Benfica con 38 títulos, Porto con 30 y Sporting Lisboa con 19 se repartieron la gloria prácticamente sin oposición, es por eso que en el país se ganaron el apodo de los tres grandes. ¿Y quiénes son esos dos privilegiados que consiguieron arrebatarle por un momento su lugar a los grandes? Bueno, uno de ellos es el Boavista, club del cual yo hablé hace unos meses en este canal, así que si no vieron aquel video se los recomiendo porque su historia es muy interesante. Pero en fin, sabiendo ya esto, ¿quién es el otro? Bueno, les presento al club de fútbol o Belenenses. Este club tuvo sus mejores momentos en la primera mitad del siglo pasado. Ganó su única liga en la temporada 45-46, siendo el primero en cortar con la hegemonía de los tres grandes, sacándole un punto de ventaja al Benfica. Además de esta hazaña, ganó tres veces la Copa de Portugal en 1942, 1960 y 1989, además de un trofeo internacional, la Intertoto en el 75. También cuenta con tres subcampeonatos de liga en el 37, 55 y 73, y me dirán, ¿qué sentido tiene darle valor a los subcampeonatos? Creo que en una liga donde casi siempre los mismos tres clubes se reparten el podio, el hecho de salir segundo y quedar por encima de dos de los tres gigantes es una hazaña que vale casi lo mismo que un título. Personalmente, creo que Belenenses es de los poquísimos clubes en Portugal que pueden adjudicarse seriamente el apodo de cuarto grande en el país. Solo Boavista y Sporting Braga tienen sus respectivos argumentos como para también hacerlo e instalar un debate. Pero de todos ellos, no hay dudas que los Belenenses fueron los primeros en animarse y luchar mano a mano con los tres gigantes. Sin embargo, en las últimas décadas la situación del club cambiaría por completo, y es que aquella imagen de cuadro competitivo a comienzos y mitad del siglo XX se fue perdiendo poco a poco. Y podemos decir que la debacle inició en los años 80, con el primer descenso de su historia en 1982, aunque luego volvieron e incluso ganaron su tercera Copa de Portugal en el 89. Pero justo cuando parecía que el club iba a resurgir, los 90 fueron una auténtica pesadilla, con dos descensos más a segunda en el 91 y el 98. Además de una situación económica cada vez más complicada, a punto tal que ya para finales de la década y el siglo, la posibilidad de la quiebra llenaba de pánico el ambiente. Para evitar esto, en 1999, con el equipo sufriendo en segunda división, llegaba lo que parecía ser el bote salvavidas. El club pasaba a ser gerenciado por una sociedad anónima deportiva. Es así como a partir de esa temporada, el club fue renombrado como Belenense Sad, y más allá del malestar entre buena parte de sus hinchas, sobre todo los más tradicionales, también en parte entendían que la única forma de sacar adelante la situación era mediante la intervención de una empresa. Y hay que decir que durante los primeros años las cuestiones en el campo mejoraron bastante, regresando a la primera división y hasta incluso peleando el ingreso a las competencias europeas. Durante este periodo, su mejor año fue el 2007, cuando llegaron hasta la final de la Copa de Portugal, cayendo por la mínima ante el Sporting de Lisboa. Y clasificando también a la Copa de la UEFA, actual Europa League, aunque la aventura sería muy corta, siendo eliminados en primera fase tras caer por un global de 0 a 3 ante el Bayern Múnich. Imaginen la mala suerte que hay que tener para que en una competencia de segundo orden donde esperas rivales acordes a tu nivel, aparezca de lana del Bayern y te elimine. Pero en fin, más allá de todo, no quedaban dudas que los azules tuvieron una importante mejoría durante esos primeros años. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la situación cambió para mal. Y es que los problemas económicos volvieron a aparecer y el rendimiento disminuyó otra vez. En 2010 descendieron a segunda división de nuevo. Y si bien regresarían a la elite luego de dos temporadas, la situación económica e institucional no era la misma del principio y se terminó produciendo un quiebre entre los fanáticos y la sociedad deportiva. A punto tal que en 2017 se produce la separación definitiva, el club se desligó por completo de la SAD y desde entonces tomaron su camino por separado. Con el apoyo de los socios, el nuevo club de fútbol de Osbelenenses empezó a competir en la temporada 18-19 en la categoría más baja del ascenso portugués. Y poco a poco iría mejorando su rendimiento a la par que recuperaba a sus fanáticos, quienes veían cómo renacía el club de sus amores. Y la historia pareciera tener un final feliz hasta que nos acordamos de un pequeño gran detalle, el nombre. Verán, tras haberse separado el club y la sociedad deportiva, esta última conservaría la plaza en primera división, manteniendo el mismo plantel y cuerpo técnico, pero contando con cada vez menos apoyo en las gradas, a la par que se iban sumando al nuevo club. Durante los años siguientes a la separación, el equipo de primera competiría bajo el nombre de Belenenses SAD, para diferenciarse del club de fútbol en las categorías bajas. Sin embargo, y lejos de estar conformes, desde este último reclamaron el nombre, argumentando que ahora ellos eran el Belenenses original y no podía usarlo nadie más. El asunto fue llevado a la justicia, lo que llevó a cabo años de batallas legales. Mientras todo esto ocurría, el Belenenses SAD seguía compitiendo en la primera liga. Sus campañas fueron un noveno puesto en la 18-19, décimo quinto en la 19-20, décimo en la 20-21 y 18 en la 21-22, siendo relegados a segunda. Mientras todo esto ocurría, el Tribunal Deportivo daba su veredicto, fallando a favor del club de fútbol, por lo que tanto el nombre, como así también su escudo y demás símbolos regresaban a los socios. Esto incluía también a los títulos, por lo que aquella liga de 1946 volvía a su lugar de pertenencia, para el alivio de los fanáticos que la presumen con tanto orgullo. Tras esta decisión, a la SAD no le quedó más opción que cambiar todas estas cuestiones, pasándose a llamarse como B-SAD y cambiando el escudo por este que ven en pantalla. Así que para los que en estos últimos años vieron la liga de Portugal y se encontraron con el Belenenses, se llevaron la sorpresa que ese equipo que veían no era el original, sino más bien una parte que quedaba de él. Si querían encontrar al verdadero, tenían que bajar unas cuantas categorías y sumergirse en las profundidades del ascenso. Y todo esto nos lleva al 2023. En esta última temporada, el rendimiento de la B-SAD siguió en picada tras quedar antepenúltimo y perder la serie de promoción. Bajando así desde la primera hasta la tercera sin escalas, ante la imposibilidad de remontar la situación, se fusionarían con otro equipo de tercera, el Koba da Piedachi, quienes a su vez se separaron en apenas 5 meses tras no obtener la licencia para jugar en Liga 3. Actualmente, la B-SAD se encuentra jugando en la sexta división, ya bien lejos de los primeros planos. Parece increíble, pero en menos de dos años bajaron 6 categorías. ¿Y qué pasó con el club original? Bien, como ya dije, fue ascendiendo poco a poco las categorías amateurs, llegando hasta la tercera división en la temporada 22-23 e incluso ganando esta última. Así que mientras una parte se derrumbaba, la otra resurgía de las cenizas. Actualmente, el club de fútbol belenense juega en la segunda división. ¿Y cómo le van su actual campaña? Bueno, hay que decir que por ahora les está costando. Por ahora, marchan penúltimos luchando por no regresar a tercera. Pero más allá de cualquier resultado deportivo, los fanáticos están más que conformes de ver cómo su equipo de toda la vida recuperó su identidad, además de mantener sus logros. Hoy por hoy, podemos decir que existe un solo belenenses, y eso, en el corazón del hincha, está por encima de todo. Este caso recuerda mucho el del Salzburgo de Austria, con la diferencia que no hubo tantas disputas por el tema del nombre como sí ocurrió aquí. Pero de todas maneras no dejan de ser situaciones muy similares, donde se produce un choque entre los fanáticos de un equipo de fútbol con las grandes empresas. ¿Y ustedes quisieran ver al belenense de vuelta en la primera división alguna vez? ¿Creen que a la larga podrán regresar? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando, y hasta la próxima. Gracias.